¡Suscríbete al canal! Pues Pablo, muy contentos también de tenerlo acá, porque usted es un hombre que ya ha lanzado dos discos compactos, con nominaciones en los últimos premios Grammy latinos, y repito, con dos discos compactos, y este es su reciente, pero además muy joven, ¿no? Sí, 25 años. Hágame el favor. Y es cantor y autor, cantautor. Sí, 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 es una necesidad que tengo desde chico, pero la verdad que muy feliz de todo lo que está sucediendo, muy contento, muy emocionado, porque obviamente que canciones que he compuesto desde mi casa, o desde una habitación de hotel, pues de repente la gente la cante, y que pueda viajar, y que pueda conocer lugares nuevos, como aquí en Colombia, que es la primera vez que estamos aquí en Bogotá, es un sueño. Pues hombre, uno encuentra que ahora los artistas, los cantantes, tienen el trampolín a veces con los programas de televisión, los realities, usted sale, participó, ¿cómo llega a grabar un disco con una compañía como Warner Music? ¿Lo descubren en un programa de televisión, en algún concurso, en el metro, cantando, o qué? Pues casi. Todo fue un vídeo de YouTube, aunque yo llevo tocando desde muy chiquitito, a los 7 años empecé a iniciar en la guitarra, y de repente, a los 16 años, conocí un productor que me dio la oportunidad de empezar a trabajar en un disco que no salió hasta los 22 años, pero en toda esa etapa yo necesitaba mostrar a la gente lo que estaba haciendo, subí un vídeo en YouTube cantando desde mi casa, y la sorpresa fue que las reproducciones empezaban a subir y subir y subir, los conciertos que yo daba en bares, en locales, chiquititos, con mi guitarra, de repente la gente cantaba las canciones sin estar sonando ni en radio, ni en televisión, ni nada, y eso fue lo que desató, ¿no?, que la compañía... ¿Y fue con una canción suya o ha sido un cover? No, no, todo mío, sí, sí. Y ahí, en aquel entonces era Emmy Music, pues me dio la oportunidad de poder empezar a trabajar en un disco que ya estábamos preparando en paralelo, pero ahí fue como que se convencieron y todo fue una locura, una bola de nieve que empezó a crecer, a crecer, y hasta hoy. Pues hombre, ese cuento del YouTube y los artistas grabando y saliendo y surgiendo, pues al final es como un reality, solo que aquí los jueces son el público, los consumidores, no los jueces del Idol y esos programas que no, no. Bueno, también, ¿no?, pero yo en este caso sí, digamos que, más que, yo es que subí los vídeos sin pensar ni siquiera en el juicio de la gente, ¿no?, ni siquiera en la, en la, no había nada realmente pensado, yo subí los vídeos porque no podía más, quería que la gente me viera cantar y preparábamos el disco y nos salía y todo, sí, es como que se disparó todo, hizo que todo fuera más rápido. Esta canción está buenísima, ¿por qué no os cuento un poquito, a los que de pronto la oyeron pero no la escucharon, esos pasos de cero, ¿de qué se trata? Pasos de cero es una historia de amor, es una, es una historia en donde se hace un plan de futuro, ¿no?, y se, y se desea que, que todo salga bien y que se, y que en el amor, en la pareja, pues, uno sume con el otro y que todo sea, obviamente, un amor libre, ¿no?, y un amor en donde nos haga ser mejores y es lo que pasa también en varios de los temas de este disco, que es un amor mucho más real, ¿no?, realista, más bien. El disco compacto que se llama Terrenal, Pablo Arborán, es... Terral, 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 a ver si me pongo las gafas, pues, Terral Pablo Arborán y está aquí con nosotros el disco compacto, está ya a la venta físico, además veo que viene con DVD y me imagino que las tiendas virtuales también en el iTunes y esto, ¿lo encuentran? Claro. Yo en mi Deezer lo estaba... También. Yo lo tengo en el Deezer, ahí lo tengo todo el tema de las canciones. Hombre, pues muchas gracias por venir, pero es que lo veo con guitarra. Claro. A ver, a ver si usted sí canta bien, o sea, es puro Aitotuno. Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma, alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama si me dejaras. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tus roces y mis roces juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo a veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Nada que hacer, Pablo. Ustedes, como dicen, un aire fresco y nuevo al pop en español. Y artistas como usted, hace que este género vuelva a tomar su lugar que se merece. Muchísimas gracias. Realmente muy joven, muy talentoso, muy, muy especial. Su voz y todo su proyecto muy recomendado. ¿Por qué no nos cuenta cuál es en sus redes sociales, en Twitter? Sí, Pablo Alborán, en Twitter es arroba Pablo Alborán. Facebook, Pablo Alborán Oficial. El Instagram, Pablo Alborán. También estoy en Vine, también estoy en todos lados. Pero con que pongan mi nombre me encuentro. Pablo Alborán, pues estoy seguro que lo van a seguir mucho. Hoy en el programa, Pablo, primero agradeciéndole y luego estamos con unos oyentes participando. La gente manda por nota de voz en el WhatsApp su cuento. Y hoy es este, todos los días los meto en un personaje. A mí me gustó el de antes, lo de si fuera investigador. Hoy es ese, si yo fuera investigador. Por un momento, si usted no es cantante, pero si usted fuera investigador, ¿qué le gustaría investigar? Investigar, yo obviamente buscaría hasta la muerte la cura contra el cáncer, lógicamente. Sería mi obsesión. Lo es, si no soy investigador, imagínate si lo fuera. Este es un hombre intelectual, profundo. No, esos que dicen que si yo fuera investigador le pondría cámara seguidora a la esposa o al marido. Yo, hombre, ¿no? Tenemos notas de voz de nuestros oyentes en un momento, en un momento. Pablo, mil gracias por la compañía. Felicitaciones por su música, Pablo Alborán.